Hoy, aquí en la rinconada, atentos. Se dio la partida en la primera prueba del programa. Es bastante pareja la salida de la prueba. Trata de dominar Tinto por la parte de afuera a Brothers Dream que corre en el segundo lugar. Festival viene al tercero, Chardonnay, se ubica cuarto. En el quinto, Sheikol y en el sexto de Fon y Mr. Cruz sierra aproximadamente a unos ocho cuerpos de la punta. Dominando Festival, Festival con cuerpo de ventaja. Brothers Dream corre en el segundo, Tinto quedó tercero. En el cuarto lugar, corre Chardonnay. En el quinto, Chardonnay pasó Mr. Cruz al penúltimo lugar. Dejaron al tres de Fon en el último lugar a unos diez cuerpos de la punta. Dominando en la carrera Festival, Festival en punta. Brothers Dream corre en el segundo, Chardonnay llamado a correr. Está pasando al tercer lugar. Tinto trata de pelear esa posición y vuelve al tercero. Chardonnay quedó en el cuarto. En el quinto lugar, corre Chardonnay. En el sexto, Mr. Cruz continúa de Fon en el último lugar. Chardonnay dominando Festival, Festival el dos en punta. En la primera carrera del programa, el 23-1. Los primeros 400 avanza Tinto por la parte de afuera buscando al puntero Festival. Y Chardonnay busca, pasa entre dos. Cuando entraron ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar. Festival dominando Tinto, Chardonnay por el centro. Es el que más corre el caballo, Chardonnay. Viene a dominar el número cinco. La primera carrera del programa vuelve Festival. Festival a la lucha por la parte de afuera. Festival contra Chardonnay. Pero Chardonnay está dominando con Festival para el segundo. Y Tinto para el tercer lugar. 50 y le se gana el cinco el caballo. Chardonnay, la primera del programa. Segundo el dos, Festival. Tercero el siete, Tinto. En el cuarto, el cuarto, Chacoli. Apareado allí con Brothers of Dream y Mr. Cruz. Y el último para el tres de fondo.